¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Fíjate que hay un marcador nuevo por acá que es abriendo cofres de plata. Fíjate por acá. Y casualmente guardé esos cofres de plata para ver si puedo completar todas estas actividades que están aquí abajo y a ver en qué posición quedo. Y lo segundo que quiero testear es parte de este evento que tengo todos estos premios. Hay demasiadas cosas. Hay demasiados robots. Hay estas armas nerfeadas que siguen funcionando bien en los hackers y algunos que tienen el piloto de esa arma. Y hay drones. Drones muy chidos. También hay skins. Me gustaría ganarme una de estas skins porque yo ya me había ganado una de estas nether pero desapareció. Ya me había ganado dos como quien dice. Tenía dos y desapareció una. No sé qué onda. Así que vamos a comenzar a abrir estos cofres y espero tener buena suerte. Creo que esto tiene mucho volumen. Ahorita le bajo. Ok, me salió un. Creo que me salió el Bailu Lins este nuevo. No estoy seguro. Creo que me salió el Lins nuevo. Yo ya lo tengo si no me equivoco. Pero tener otro ahí en la colección no me cae mal. Bueno, estas tres primeras opciones. Las tres valieron caca. Pero el drone es lo que más o menos puede servir más adelante. Mira, me salió el Lins pero no es la edición especial. Es el normal. Me salió este piloto. Otra arma caca. Otro drone que no me sirve. Y un Mars edición especial. No está mal. Fíjate que son 10 opciones y me salieron dos drones y dos robots. Está súper bien. Digamos que de 10 el 40% son premios chidos. Y estos dos pilotos realmente pues si los ocupas bien. Yo creo que está súper genial estos premios. Sí, lástima esas armas nerfeadas. Pero está súper genial. Vamos a ver. Me salieron estos dos premios garantizados que no están mal. Voy a abrir cuatro para llegar al al cofre especial rapidito. Sí, aquí me salió el drone, el el chetado, el que han regalado y me salió un angler. Si no me equivoco. Creo que van a ganar un angler. Está con mucha probabilidad estos estos premios. Ojo que estoy sorprendido. De verdad que es una sorpresa. Llevo 11 y me he ganado tres robots. Aquí me salieron tres pilotos. Digamos que aquí es una cagada. Pero bueno, no todo puede brillar. Y vamos a ver este. Me quedan dos. Escojo el especial y ahora diez más. Dos robots más. Y yo creo que el nether sería chido que me salga. Me salió el nether. Si esto fuese una cuenta nueva. De verdad que ya tuviese un hangar competitivo. Al menos competitivo hasta que le llegue el nerfeo a ciertas cosas. Estoy sorprendido gente. No sé, pero estoy muy sorprendido de lo que está pasando con este cofre. Aquí me salió otra vez una cagada a puros pilotos. Pero bueno, vamos a ver. Este piloto está bueno. Ojo. Para el nether. Si no me equivoco. Es del nether. A ver. Sí. Nether. Está chido. Y vámonos con el super cofre o el cofre especial. A ver qué sale. ¿Qué me va a salir? Un piloto. No, no, no. Un drone. Un drone. Joder. Tres robots. No está mal gente. Yo creo que si tienes por ahí platica y quieres alguno de estos robots. Te puedes comprar. Ojo. Te puedes comprar una oferta porque está sorprendentemente está muy bien. Sí o no. Me voy a lanzar 10 más y luego abro 4 y el especial. De verdad que estoy sorprendido. Ojo que estoy muy sorprendido de estos premios. Voy a comenzar al final. A ver si me gano algo más chido. A ver. Una de estas armas. Otio y Mugi. Joder. Esto me da miedo con el y Mugi. Ok. Los primeros 5 me salieron dos robots. A ver si. Estoy sorprendido. No puedo decir más nada porque estoy sumamente sorprendido. Me salió otro Mars. Otro y Mugi. Loco. No, no. Esto es nerfeo inminente a ese Mugi. Lo más probable. Sí. Joder. No me salió ni un drone. No me salió ningún drone. Ni la skin del nether que la quiero. Pero fíjense lo que me gané con 10 más. Está demasiado regalón este cofre. O me huela nerfeo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que va a venir un nerfeo al y Mugi. Algo me dice gente que va a venir un nerfeo al y Mugi. Me salió otra vez el Mars. Joder. El Mars ya fue nerfeado. Las cosas como son. Pero también está saliendo demasiado. Me da miedo. Me da miedo todo esto porque son demasiado robots. Demasiado fácil. Y nunca había pasado así. Bueno, aquí es un piloto. Vamos a abrir el otro. El segundo. Joder. 5 minutos de suerte. El primer drone. Pues este drone no me gusta en lo personal. Fíjate. Lo prefiero así porque todas esas armas las voy a vender. Toda esa vaina la voy a vender para que se llegó a 4.000 de plata. Joder. Otro un Mars. Otro un Mars. Loco. Otro un Mars. Tengo miedo. Ok. Viene otro premio especial. ¿Qué va a salir? ¿Qué piensas tú? ¿Más robots? Yo creo que sí. Ojo. Ah, loco. Esto me deja muy pensativo de lo que va a pasar. No puedo decir nada porque no quiero ser paja lo de mal agüero. Pero tú sabes que cuando pasa esto pasa el nerfeo. El Mugi quizás sea nerfeado. Bueno, vamos a abrir otros 10 de golpe. No me salió ni un drone nada bueno. Pero bueno, pudo robots que sería muy bueno si la cuenta mía fuese nueva. ¿Sí? Ok. Voy a comenzar en el medio. A ver si me gano algo distinto. Bueno, este piloto fue algo distinto. Joder. Esa arma. ¿Cómo está de repetida? No me jodas la vida. Otro un Nether. Otro un Mugi. Otro un Mugi. Otro un Nether. Otro un Mugi. Oh my god. Loco. ¿Qué significa esto? Demasiados un Mugi loco. No me gané ningún drone otra vez. Pero está interesante. Fíjate que estas fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 robots. De 10 cofres 6 robots. No mames loco. Ay Dios mío. Bueno, vamos a abrir las otras 4. Otro Angler. Otro Angler. Otro Angler. Mira, por más que le doy por otro lado salen siempre los robots. El juego quiere sí que sí llenarnos de estos robots. Espero que no vengan más nerfeos al Angler y al Nether. Pero los que tienen Mugi. Ojo, tengan miedo. Porque lo más probable es que se venga un balance a ese robot. Ese drone no me gusta. Así que no me quita el sueño. A ver. Me quedan dos. Y terminamos por hoy de estos cofres. Este drone es bueno. Ya tengo uno. Pero vamos a ver qué me va a salir en este especial. Si vuelve a salir Mugi. Ay Dios mío. O el Nether. Eso es nerfeos que vienen en camino. Bueno, sí. Anótenlo ahí. Y Mugi. Y Lins. Joder. Le voy al medio. Lins. Loco. Estoy sorprendido de los premios que nos ha dado en esta oportunidad. Quiero que lo veas tú mismo. Mira. Lins. Mira la cantidad de Nether, Angler y Mugi. No me jodas, loco. Los Mars a la lata. Mars y Mugi es lo que sale a la lata acá. Dios mío. Estoy sorprendido de verdad de todo esto. Son demasiadas cosas que están en Liga Campeón como meta. Algo me dice que a Lins. Mugi le va a venir un nerfeo lo más probable. Aunque no está tan fuerte en este momento. Quizás el juego le dé un balance. Bueno. Voy a ver finalmente en qué. Si llené el marcador. Estoy en primer lugar con 22.000 puntos. Pero no pude llenar. Mira la vaina loca. No pude llenar los 30.000 puntos que piden para ganarme esta vaina. Una Spike. Ya las tengo. Pero solamente quería ver si podía llenar. Llegué. Menos 30. Me faltan como 8.000 puntos. De verdad que la cosa está triste y loca. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué opinas de tantos y Mugi como premios? A mí eso me hace oler a un balance. Se les quiere gente. Paz y amor para todo el mundo. Bye bye.